Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en buena música, nosotros contentos porque podemos decir con mucha alegría que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Por eso estamos muy contentos de saber que podemos ir al cielo porque Dios en su inmenso amor nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Él, de aceptar esa invitación de que no podemos perder esa salvación, el regalo de Dios, un regalo de Dios. Porque Dios nos quiere que nadie se pierda, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar. Y por eso estamos muy contentos de saber que podemos ser, no solamente salvarnos, sino que nuestra familia también va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque cree en Jesucristo y te salvarás tú y toda tu familia, toda tu familia. Dios mío, Señor, qué promesa más grande, Señor. Por eso estamos muy contentos de saber que en la misericordia de Dios, cuando vamos descubriendo la misericordia de Dios, vamos entendiendo muchas cosas que antes no podíamos entender, no podíamos entender. Bendito sea Dios por este momento. ¿Cómo están, queridos residentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Damos gloria y alabanza al Señor por este nuevo día, por esta semana que empieza. Empezamos hoy con la gran alegría y el deseo de poder ser esos instrumentos del Señor para animarnos ustedes y nosotros en la fe. La alegría de sabernos, esos hijos queridos, esos hijos muy amados de nuestro Dios. Y poder comunicarles y decirles a ustedes que tenemos un Padre Dios que nos ama infinitamente. ¿Cuál ternura de un Padre para conducir? Así es la ternura de Dios para con cada uno de nosotros. Así que les decimos a todos ustedes bienvenidos al programa. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado. Dios mío, Señor, cómo necesitamos nosotros tener una experiencia de la sencillez de Jesús. Oiga, Isidra, la sencillez de Jesús. Dios, ¿Usted sabe cómo hizo la sanación el Señor? ¿Usted fue a misa el domingo? Señor, gloria a Dios. Ah, yo no sé si Abraham fue a misa el domingo. Teníamos que preguntarle. Este, ¿Usted fue a misa el domingo? El que me está escuchando. Ustedes que me están escuchando. ¿Fueron a misa? Sí, bueno, entonces necesitamos nosotros tener esa gracia de poder entender cómo Dios es tan sencillo. Pero, Dios mío, Isidra, la sencillez del Señor. ¿No te parece que el Señor es muy sencillo? Por eso el Señor nos dice en su palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es sinónimo de sencillez, o sea, eso, o sea, los complicados somos nosotros. El Señor siempre fue enseñando, el Señor siempre fue llevando a sus discípulos en una forma y uno se pone a mirar cada uno de los, en el Evangelio, la sencillez con que el Señor va enseñándose. O sea, su pedagogía es muy sencilla y por eso es al alcance, está al alcance de todos, de todos. Nadie puede decir, no, es que yo no entiendo, no comprendo, ¿no? Es la ración, dígame el razonamiento de la gente, el razonamiento. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Porque nosotros dejamos precisamente que la mente hile y es como la estopa, se va enredando, se va enredando y se va enredando. Yo no sé, usted ha visto una estopa, ¿cómo es una estopa? ¿Ah? Está enredada. Enredada, enredada, hilos para acá y hilos para allá. ¿Ah? Abraham, ¿usted ha visto cómo es como una estopa? Unos hilos para allá y otros para acá. Bueno, la gente es fielamente de uno. Por eso necesitamos nosotros tener la sencillez de los hijos de Dios. La sencillez, aprender a ser sencillo. ¿Por qué razonamos tanto? Miren cómo sanó el Señor el domingo. Dice, en Mateo 7, 31, dice, Atravesando la región de Decapolis le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban, ¿cómo? Le suplicaban que le impusieran las manos. ¿Qué le pedían para el hombre sordo y tartamudo? Que le impusieran las manos. Le suplicaban que le impusieran las manos. ¿Por qué? Porque ya sabían que el Señor, ese carpintero, tenía manifestaciones tremendas de Dios. O sea, Dios mismo, el Dios mismo. Pero eso, a Dios mismo no lo entendemos, no lo comprendemos porque somos muy razonadores. Y el Señor, ¿qué hizo? Lo apartó a un lado de la gente. ¿Qué hizo? Lo apartó a un lado de la gente. Nada de espectáculo, nada de eso, lo apartó de un lado de la gente. A mí me llamaba la atención porque decía, le metió los dedos en los oídos. ¿Te imaginas tú el Señor haciendo eso? Le tocó la lengua con saliva. Con saliva, uy, con saliva, uy. Eso sí está uno listo para sacar conclusiones de eso. Después, mirándolo al cielo, suspiró y le dijo, EFETA. Oigan, eso es lo que nosotros necesitamos. Pedirle al Señor que pronuncie esa palabra en mis oídos para que se destapen y yo pueda oír su palabra. EFETA. Ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. O sea, eso sucede en el amor. Yo quiero recordar eso de la saliva porque resulta que cuando yo estaba niño, porque yo fui niño, ¿no? Ajá. Hace mucho tiempo, pero no quería decir. Ay, Dios mío, mire la señora Isidro como es. Este, mire, entonces resulta que mi mamá, una señora que les cuento que me despertaba, no me despertaba con gritos y, párese, que ya se le hizo tarde, que no sé qué no, sino que me llevaba, me cantaba y cuando yo acordaba estaba mi mamá ahí cerquita de mi cama. Este, este, párese mi hijito, párese, porque se quedó dormido. Y bueno, todo eso. Pero un buen día, el niño amaneció con fiebre. Recuerde que las playitas, ¿usted sabe dónde quedan las playitas? Mar de bailadores. Mar de bailadores. Este, nada menos que mil setecientos metros sobre el nivel del mar. ¿Dónde, dónde tendría, qué tendría esa mamá cuando ese muchachito tenía fiebre? Este que está hablándoles a ustedes. Tenía fiebre, una fiebre, pero tremenda. Y ustedes saben cómo me bajó la fiebre, Abraham. Bueno, ustedes que me están escuchando. Pero resulta que mi mamá agarró saliva y empezó a untármela en el cuerpo y a sobarme con saliva, y a sobarme con saliva, y a orarle al Señor, y a orarle al Señor, y a orarle al Señor. Y cuando yo acordé, la fiebre desapareció. Porque, por eso es que la ternura de Dios, como una madre, y cuando descubramos nosotros esa ternura, vamos a entender que somos, que somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque razonamos mucho. Y como, y el Señor es como una madre. Así que, mis queridos amigos, no tengan miedo, por favor, déjense del miedo. El Señor tiene soluciones para usted. Usted fue a la misa el domingo, Abraham. Fue a misa usted, que me está escuchando. Usted fue a misa. ¿Cuál fue la primera lectura? Si me preguntaran a mí cuál es la primera lectura. Ay, ay, ay. Entonces, profeta Isaías 35. ¿Qué decía el profeta? ¿Qué decía? ¿Qué anunciaba el profeta? ¿Qué anunciaba para nosotros hoy? Para los que están escuchando Radio Natividad. Dígan a los de corazón apocado. Dígan a los de corazón apocado. ¿Quién les vamos a decir? A los de corazón apocado. Oiga, el miedo. Tiene que desaparecer el miedo de nosotros. ¿Y cuál es la palabra que usó el Señor ahí? O sea, el Salmista, el perdón, el Espíritu Sagrado, inspirado por el Espíritu Santo. Ánimo, no teman. ¿Cuál fue? Ánimo. Eso es para ti, que está escuchando en este momento. Y si no fue a misa, bueno, ya sabe. Y si fue a misa, entonces usted tiene que haber escuchado la primera lectura del domingo. Ánimo, no teman. Porque es que Dios está ahí para sacarle a ustedes ese miedo que tiene. Eso es contigo. Sí, contigo. Ese miedo que tienes. Ese miedo que tienes. Que necesitamos que oren por nosotros. Cuando a veces decimos, ay hermano, ore por mí, que tengo no sé qué cosa. Ore por mí. No, usted puede clamarle al Señor y comenzar a sacar ese horrible pensamiento del miedo que le hace a usted. Nada menos que enfermarse. Porque fíjese usted, ¿cuál es la situación que siempre decimos aquí? Le bajan las defensas por el miedo. ¿Y qué sucedería si a usted le bajan las defensas por el miedo? Nos enfermamos. Por eso es que bueno que el Señor nos dice, fortaleca a los débiles y dé valor a los cansados. Diga valor a los cansados. Digan a los tímidos. Ánimo, no tengan miedo. Aquí está su Dios para salvarlos. A sus enemigos los castigará como merecen. Entonces, los ciegos verán, los sordos oirán, los lisiados saltarán como venados y los mudos gritarán. En el desierto, tierra seca, brotará el agua a torrentes. En el desierto, tierra seca, brotará el agua como torrentes. El desierto será un lago. La tierra se llenará de manantiales. Donde ahora viven los chacales, crecerán cañas y juncos. Palabra de Dios. O sea, qué texto tan hermoso y de tanta esperanza, ¿verdad? Eso es para, imagínense. Yo no sé por qué, de verdad, uno, por no oír justamente la palabra del Señor, se llena de tanto miedo y tanto temor. Uy, Dios mío. O sea, plena confianza en el Señor. Tenemos un Padre. Esto fue cuántos años antes de la venida de Jesucristo. ¿Cuántos años? 700. Este texto. 700 años antes de... Oigan, están escuchando. 700 años de... Ese pueblo está desesperado, con miedo, con todo eso. ¿Y qué le dice el Señor cuando Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, escribió, cuando se escribió este texto? Díganle, díganle a los de corazón apocado. Ánimo. Ánimo. No teman. Oiga, ¿esto es para quién? ¿Esto es palabra de Dios o no? Y si es palabra de Dios, es para usted que está escuchando Radio Natividad. Usted está en sintonía de Radio Natividad y nosotros tenemos que decirles a ustedes, porque creemos en la palabra de Dios. Usted no tenga miedo. Ánimo. Ánimo. No tenga miedo. No tenga miedo. Usted va a salir adelante. ¿Por qué razón? Sus hijos van a ser bendecidos. ¿Por qué razón es que no hay que tener miedo? Aquí está su Dios para salvarnos. Aleluya, Padre del cielo. Aquí está su Dios para salvarnos. Aquí está su Dios. Gracias, Padre. No nos podemos olvidar que el Señor ha venido a salvarnos, a sanarnos y a liberarnos. ¿Cómo? ¿Que no escuché bien? El Señor viene a salvarnos. A salvarnos. A sanarnos. A sanarnos. A liberarnos. ¿Eso es para quién? Para cada uno de nosotros. Para usted, que está escuchando. Para usted. No tengan miedo. Y esto lo creemos nosotros. Esto lo creemos nosotros. Sí, Señor. Ánimo. No tengan miedo. Ánimo. A la hermana que se va a operar hoy. ¿Cómo se llama? Aurora. Señor, Aurora. Mi Dios, sí. Ánimo. No tengan miedo. No, no, no. Aquí está su Dios para salvarlos. Aleluya. Aquí está su Dios para salvarlos. Esa persona que... Nuestra confianza. O sea, como dice, hay otro salmo que dice hermosamente, confía en el Señor y Él hará. Nosotros de verdad necesitamos que el Señor, que podamos recobrar toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza. Que nuestro Dios está siempre por nosotros. Él no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y todos nos salvemos. El Señor está tan cerca, tan cerca a cada uno de nosotros que está a la distancia de una oración. Por eso, ánimo, ánimo. No estamos solos. Ánimo. El Señor está con nosotros. Ánimo. El Señor está por nosotros. Esa persona que acaba de comulgar, acaba de comulgar y sale a la puerta de la iglesia y dice, hermano, ore por mí. ¿Cómo? Que ore por mí. No me entico. Déjeme allá abajo. Ya va. Vamos a... Saludo tu presencia, Señor. Tú estás en esta hermana porque acaba de comulgar, acaba de recibirte. Tú eres el Señor. Tú eres el sanador. Tú eres el médico divino. Ella recibió pan de vida. Ella no entiende que tú estás ahí en ese paladar, en ese momento que comulgó, en ese momento que te recibió. Señor Jesús, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro médico divino. Tú eres el que nos acaba de decir, ánimo, no teman, no teman. Es aquí que su Dios vengador y justiciero viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán, saltará como un venado del cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto. ¿A dónde? En el desierto, aguas. Correrán torrentes en la estepa. El páramo se convirtirá en estanque. La tierra seca, la tierra seca, la tierra seca. En manantial. La tierra seca en manantial. Cuando yo recibo la palabra de Dios, cuando yo como la palabra de Dios, cuando yo me siento en la mesa. ¿Qué es la Eucaristía, Isidro? Se parte el pan del perdón. Amén. El pan de la palabra. El pan de la palabra. Y el pan propiamente dicho. Y el pan de la Eucaristía. Nos sentamos a la mesa a comer el pan de vida. Y esa vida yo tengo que prolongarla, proyectarla y llegar a la casa con una cara diferente, con una alegría, con un entusiasmo, con los ojos brillantes. Con la alegría de saber que he recibido pan de vida. He recibido pan de vida. Hemos recibido al Señor. Bendigo al Señor, al papá que me está escuchando en este momento por su hijo que está muy lejos, muy lejos, pero que puede bendecir. Lo bendecimos en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creemos que Dios está haciendo cosas grandes y este papá está contento de saber que puede proclamar la bendición. Porque con los labios se proclama para salvación, con el corazón se cree para justificación. Aleluya, gloria a Dios. Ánimo. No tengan miedo. Ánimo, no teman, no teman. Ánimo, no teman, no tengan miedo. Aquí está su Dios para salvarlo. Aquí está su Dios para salvarlo. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes no quisiera seguir adelante sin felicitar y alegrarnos muchísimo por el Padre Giancarlos Yepes. Aleluya, gloria a Dios. Qué palabra más bella le dio el obispo en esa obligación. Sí, a Giancarlo, el sábado su ordenación y ayer su primera celebración eucarística. Qué alegría, de verdad. Le damos gloria y alabanza. Al Señor, bendito seas, porque es una de las personas de este grupo, porque Radio Natividad somos una familia, la familia de Radio Natividad. Por eso, qué alegría que el Padre Giancarlos Yepes es hoy sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, sacerdote hasta la eternidad. Y ese sacramento es hasta la eternidad, por eso estamos diciendo. Gloria al Señor, nos alegramos. Ay, aplausos, eso, esos aplausos, ¿para quién son? Para el Padre Giancarlos Yepes. Para Giancarlos Yepes, para el sacerdote que es hasta la eternidad. Sacerdote hasta la eternidad. Y el sacramento del matrimonio es hasta cuándo? Hasta que la muerte nos separe. Ay, hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, ellos no, oye, qué grandeza, ¿no? Son sacerdotes hasta la eternidad. Hasta la eternidad, ese es bueno. Uy, gloria a Dios. Vamos entonces a una pausa. Pausa musical y ya volvemos. Música alegre y con oración. Para que tu día esté con Dios. Esté con Dios. Radio Natividad. De lunes a viernes, de ocho a nueve de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. Y como si fuera poco, hoy, es que nosotros tenemos que estar, mire, si de verdad, esto lo digo con todo el cariño, no con el deseo de que, sino el deseo de que seamos diferentes. Miren, oigan, estamos hablando aquí unos ex, oigan, aquí están hablando con ustedes unos ex miedosos. Ahora no. Ahora no tengo miedo, o no tenemos miedo. ¿Por qué? Porque, primero, si nos toca morir, ¿para dónde vamos? Sabemos que por la gracia de Dios y por creer en la persona de Jesucristo, por habernos arrepentido, conversado de nuestro pecado, y creído en la persona de Jesucristo, somos salvos. La salvación es un don dado por Dios, el don de Dios, la gran manifestación del amor de Dios hacia nosotros, sus hijos. Ya la deuda que nosotros habíamos contraído contra nuestro Padre Dios, el Jesucristo, el Señor, la ha cancelado. Él pagó con su cuerpo, con su sangre, ha pagado al Eterno Padre la deuda que nosotros, la humanidad, habíamos causado. Y por eso Él vino a traernos la salvación. Pero esta salvación hay que creer, creer, porque una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Me imagino, Isidra, me imagino a San Pablo leyendo, antes de conocer al Señor Jesucristo, leyendo esta Isaías 35. Esto se lo tendría que saber de memoria tremendamente. ¡Ánimo, no teman! ¡Ánimo, no teman! Que viene para salvarlos, viene ya para salvarlos. Y dice, el páramo se convertirá en estanque y la tierra seca en manantial. En manantial. Es que después que se tiene esa experiencia con Jesucristo, se tiene una experiencia con el Espíritu Santo. Y por eso el Señor Jesús se paró fuera del templo y dijo, el que tenga sed, imagínense, es entonces el carpintero hablando en esos términos, el que tenga sed venga a mí, y el que crea en mí de su corazón brotarán rigos de agua viva. O sea, manantiales en el desierto. Eso es precisamente cuando se tiene la manifestación del Espíritu Santo. Ahora San Pablo viene y escribe estas experiencias hermosas que ya está Jesucristo en él porque ya tiene el encuentro con Jesucristo, que es lo que le hace falta a usted para que deje el miedo, el miedo. Por eso todos los días y cada rato dígale al Señor, Señor Jesús, te doy permiso que entres en mi vida para que ya no sea yo, sino tú en mí. Reconozco que nada puedo hacer por mi familia. Reconozco que nada puedo hacer por mis seres queridos. Reconozco que nada puedo hacer por mí mismo. Señor, te doy permiso. Entonces, cuando se tiene una experiencia de Jesucristo, por supuesto viene la manifestación del Espíritu Santo como manantiales de agua viva para vivir en la alegría. Y mire esto, mire cómo escribe San Pablo lleno del Espíritu Santo. Dice en Colosenses, en el capítulo 1 del 24 en adelante y después en el capítulo 2, versículo 3, y dice así, Ahora me alegro de sufrir por ustedes. ¿Cómo que se alegra por sufrir? ¿Cómo es eso? Bueno, sí, ahora me alegro de sufrir por ustedes porque así completo lo que le falta a la pasión de Cristo en mí. Por el bien de su cuerpo, que es la iglesia. Por disposición de Dios. Aquí tiene, aquí está, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que dicen por ahí? Chapeando el San Pablo. Aquí está presentando su credencial. Por disposición de Dios, coma, yo he sido constituido ministro de esta iglesia para predicarles por entero su mensaje. O sea, el designio secreto que Dios ha mantenido oculto. Un secreto oculto. ¿Un qué? Un secreto oculto. Esto no se le revela a todo el mundo. Por eso Jesucristo es el secreto oculto revelado cuando llegó la plenitud de los tiempos. ¿Cuándo llegó? La plenitud de los tiempos. Ajá, sigue así. Dios ha hecho de mí un servidor de la iglesia y por encargo de él que él me dio para también, para el bien de ustedes. ¿Para qué? Para el bien de usted, un encargo que él me dio para el bien de ustedes. Para el bien de ustedes. De anunciar en todas partes su mensaje. Es decir, el designio secreto que desde hace siglos y generaciones Dios tenía escondido. pero que ahora ha manifestado al pueblo santo. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza de ese designio que encierra para todas las naciones. Y ese designio secreto es Cristo que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. De la gloria que han de tener. A ver, un designio secreto. Secreto. A ver, puede hacer una listica para que usted sepa cuál es el mensaje que viene a traernos o que plasmó aquí un hombre que tuvo un encuentro con Jesucristo y que ahora ya no habla con términos. Es lo que pasa, Lee, que cuando se tiene un encuentro personal con el Señor hay una transformación inmediata de la vida, ¿no? Y eso fue lo que pasó con San Pablo. ¿Cuándo se iba a imaginar San Pablo lo que le iba a suceder? Y ante ese encuentro, cuando tú allá en Damasco, tú y en ese encuentro, su vida fue transformada totalmente porque darle un giro justamente de 180 grados y por eso ya no es el Pablo perseguidor de los cristianos que se convierte por ser cristiano. Ya no es el Saulo sino el Pablo, Dios mío. Y se convierte justamente en ser perseguido por ser cristiano. Miren, 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 miren. Se puede hacer una listica y escriba y utilice el lapicito y su raye y bueno, para que en la Carta de San Pablo a los Colosenses 1, capítulo 1, el 24 y el capítulo 2, versículo 3, miren lo que va a encontrar. El secreto oculto. Yo escribí secreto oculto. Siglos y generaciones ahora revelado. En siglos y generaciones, en todo el Antiguo Testamento vienen manifestaciones de una cultura, otra cultura, otro estilo, otro escritor, pero todo con un hilo. ¿Cómo es que tú dices? Hilo conductor. Y el hilo conductor del mensaje que el Espíritu Santo hasta el Apocalipsis nos va a dar. Por eso la Biblia nos sorprende porque me pareciera que es un solo autor, pero Dios utilizó a muchos, pero lo utilizó guiado y conducido por el Espíritu Santo y se plasmó algo hermoso de generación en generación. Entonces viene San Pablo y escribe aquí, secreto oculto, siglos y generaciones ahora revelado. O sea, siglos y generaciones que sabían ese secreto, que venía ese secreto oculto cuando llegara la plenitud de los tiempos, ahora revelado, y para darlo a conocer a los suyos. ¿A quiénes? A los suyos. ¿A quiénes? A los suyos, a los escogidos, a los que tienen la... ¿Cómo serían nuestros hermanos colombianos? La dicha, ¿ah? La dicha. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero quienes lo recibieron y creyeron en él, le dio la potestad de ser hijos de Dios. Explíqueme, explíqueme eso. Vino a los suyos. Ahí nos dice que el Señor vino a los suyos, o sea, el pueblo judío, el pueblo judío, pero ellos no recibieron el mensaje. Ellos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Por el razonamiento. Por eso el Evangelio de San Juan nos dice en el prólogo, dice, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero quienes lo recibieron y creyeron en él, les dio la potestad de ser hijos de Dios, hijos no nacidos ni de la carne ni de la sangre, sino de él, ni de querer humano, o sea, nacidos de Dios, nacidos. Por eso es el regalo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, porque es una gracia muy especial que se nos haya revelado el secreto escondido y revelado cuando llegó la plenitud de los tiempos. Nosotros que no éramos pueblo de Dios, por eso la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. De Israel. El nuevo pueblo del Dios de Israel. El nuevo pueblo escogido de Dios. El pueblo, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, la gloria y la riqueza, la gloria y la riqueza en Cristo que vive en ustedes. O sea, ¿en dónde está Jesucristo? En ustedes. Porque si tenemos la experiencia de Jesucristo, tenemos con toda seguridad la manifestación del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que está el Espíritu Santo en nosotros? Claro, si somos templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde recibimos ese sello indeleble? ¿Qué es un sello, Isidro? Un sello indeleble. ¿Dónde lo recibimos? No se puede borrar. Ese lo recibimos el día de nuestro bautismo. Fue sellado con el sello del Espíritu Santo. Un sello indeleble que le garantiza que es hijo de Dios. ¿Y quién es usted? Nada menos que sacerdote. Profeta y rey. Sacerdote. Sí, nosotros ejercemos el sacerdocio común de los fieles. ¿Para qué? Para dar alabanza a nuestro Dios. Para estar en oración, para ser instrumentos de bendición para nuestra familia. Dios mío, para ejercer el sacerdocio común de los fieles. Viene en la iglesia doméstica. Ahí donde usted tiene, usted que me está escuchando, hombre, usted es un instrumento para que usted tenga poder de convocatoria, para que la gente suya pueda entrar en esa dimensión de la oración. Cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, me haré presente en medio de ustedes. Mire, antes de ir a la pausa, tengo por aquí la oración que nos envía siempre el Padre Carlos Javier de la iglesia de la transfiguración del Señor, Padre Carlos Javier García. Y dice, qué bella, dice oración del 6 de septiembre. Señor, gracias por animarme en este día, por permitirme encontrar con alegría, por permitirme tener confianza y paciencia para sortear cada una de las dificultades, para encontrar posibilidades y no ahogarme simplemente en ellas. Sé que quieres que seas feliz y todos los días me estás dando motivos para que lo sea. Te agradezco por todo el amor que me regalas, por toda la fuerza con que me impulsas y los sueños que pones en mi corazón para tener más motivos para luchar. Ayúdame cada mañana a seguir poniendo mi grano de arena en cada una de esas situaciones. Amén. La confianza viene de ti, mi Señor, que me muestras cada día. Ah, por favor, la primera parte que me... Dice, Señor, gracias por animarme en este día, por permitirme encontrar con alegría, por permitirme encontrar con alegrías, por permitirme tener confianza y paciencia para sortear cada una de las dificultades. A ver, confianza y paciencia para enfrentar cada una de las dificultades. Cada una de las dificultades. Para encontrar posibilidades y no ahogarme simplemente en ellas. Ay, para encontrar posibilidades y no ahogarme simplemente en ellas. En ellas. Sé que quieres que seas feliz y todos los días me estás dando motivo para que lo sea. Te agradezco por todo el amor que me regalas, por toda la fuerza con la que me impulsas y los sueños que pones en mi corazón para tener más motivos para luchar. Ayúdame cada mañana a seguir poniendo mi grano de arena en cada una de esas situaciones. Amén. Vamos a una pausa y ya regresamos. Tiene una pausa y ya regresamos. Tiene una pausa y ya regresamos. Tiene una pausa porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres te puedes comunicar con nosotros. Envíanos tu nota de voz al 0414-700-1533 vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Hola Gregorio que nos está escuchando en este momento. Luis de Andreina. Dios los bendiga. Este, ¿cómo hacemos nosotros para recibir este mensaje tan bello de Colosenses? El capítulo 1 del 24 y el capítulo 2 del versículo 3 y termina diciendo el versículo dice pueden se les se lo digo a ustedes oiga esto es con nosotros también se lo digo a ustedes para que todos se animen y unidos íntimamente en el amor todos se animen unidos íntimamente en el amor oiga los grupos de oración los grupos esos grupos en las parroquias y en esas manifestaciones que el Señor nos está dando a los laicos a ver puedan alcanzar en toda su riqueza el conocimiento pleno y perfecto del designio secreto de Dios que es Cristo en el cual están ocultos todos los tesoros de sabiduría ¿a dónde están ocultos todos los tesoros de la sabiduría? precisamente cuando nosotros tenemos esa revelación que Dios nos ha querido dar a nosotros para entrar en esa dimensión de esa revelación que nos da el Espíritu Santo para entender para comprender para ¿cómo se llama eso? repetir hasta que se haga ya no en la mente sino en nuestro corazón esa manifestación sobrenatural del Señor del Señor el Señor que viene a hacer cosas grandes a través de su palabra si tuviéramos si pudiéramos entenderlo que el Papa San Juan Pablo II nos quiso enseñar leer y releer porque es que ahí es donde está la experiencia hermosa de la palabra de Dios leerla y releerla ¿oyó? lectores en la iglesia cuando suben a Lambón y leen la palabra con su puntuación y despacio y despacio y en voz bien clara para que el mensaje quede porque se nos queda a nosotros y a los que nos están escuchando también perdón a ver entonces ¿qué dice? lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con el perfecto entendimiento que les permite comprender el designio secreto de Dios que es Cristo mismo pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento esto lo digo a ustedes para que nadie los engañe con palabras seductoras pues aunque no estoy presente entre ustedes en persona lo estoy en espíritu y me alegra ver que tienen orden y que se mantienen firmes en la fe en Cristo por eso nuestra fe tiene que ser una fe cristo-céntrica nuestra fe nuestra confianza todo puesto en aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros en aquel que fue a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna en aquel que derramó su sangre y es su sangre la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados es el amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo por eso que es bueno que nosotros podamos pedir al Señor que nosotros creamos que seamos introducidos en la verdad ¿cuál verdad? la verdad la verdad la verdad que nosotros tenemos que tener es a Jesucristo el Señor porque Él es la verdad Él es el camino la verdad y la vida Él es el camino porque nadie va al Padre sino por Él por el Hijo la verdad porque es la única verdad en la que nosotros tenemos que creer y la vida porque es la única vida que tenemos que imitar la vida de Cristo Jesús el Señor de aquel que nos ama y nos ama con ese amor que es un amor que es eterno un amor eterno el amor de Dios por cada uno de nosotros sus hijos su amor que es fiel y verdadero ese es el amor de Dios en el cual nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para que el Señor haga de cada uno de nosotros lo que Él realmente quiere y recordemos que la salvación que es un don dado por Dios nos viene a nosotros por creer en la persona de Jesucristo no hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación sino en el nombre poderoso de Jesús es en Jesús por eso necesitamos creer en Jesucristo el Señor para nosotros así alcanzar la salvación y creer es sinónimo de obedecer por eso tenemos los mandatos todo lo que el Señor nos pide y nos dice en su palabra para nosotros obedecerle y así de esa manera poder hacer lo que tenemos que hacer y vivir según la manera de Dios no a nuestra manera sino a la manera que Dios nos enseña a través y a lo largo de toda su palabra cuando estamos distraídos somos pertenecemos tenemos un rango distraídos el de cabras ¿cómo? sí el de cabras y el cabras porque la cabra siempre tira para el monte y el de las ovejas son los que escuchan la voz de Dios la que van a escuchar la voz de Dios la que no van a entretenerse en el ¿cómo se llama? los que van a ser reverentes los que van a ser reverentes delante del Señor los que se ponen reverentes ante esa presencia del Señor los que son los que escuchan la voz por eso el Señor dice mis ovejas escuchan mi voz mis ovejas pero las cabras ¿para dónde cogen las cabras? ¿ah? para el monte para el monte la cabra y Chivo que se regresa que nunca se denuca ah bueno entonces mucho cuidado mis ovejas dice el Señor en Juan 10, 27 mis ovejas escuchan mi voz dice el Señor y me siguen yo las conozco y ellas me siguen yo las conozco y ellas me siguen entonces mis ovejas escuchan mi voz cuando yo comienzo a ser Señor ayúdame a ser reverente reverente para yo entrar a la Eucaristía con reverencia para yo estar reverente para yo tener mejor posición delante del Señor para yo ponerme de rodillas delante del Señor sacramentado en ese momento solemne para yo escuchar que me dice el Señor hoy que puedo yo llevarme en mi ya no en mi mente sino en mi corazón una palabra tuya bastará para sanarme es que cuando yo tengo esa palabra de Dios en mi corazón yo comienzo a tener otro pensamiento ya no el pensamiento del mundo el mundo me da terror el mundo me enseña cosas feas el mundo me manda mensajes feos el mundo me manda ¿cómo se llama eso? cuando empezamos a oír mensajes de malas noticias el miedo y temor el noticiero infernal les informa a ustedes entonces uno viene uy Dios mío Señor y empieza no 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 yo no comienzo a leer eso yo comienzo de verdad a buscar le estoy pidiendo al Señor que me haga reverente para que una palabra tuya bastará para sanarme una palabra tuya mira Elise se nos acabó el tiempo ay Dios mío damos gracias al Señor por esta mañana gracias Señor y será hasta el próximo programa y saludamos aquí a Concepción y Laura que nos están mandando mensajes a Luis y Andreina en Colón Magdalena bendiciones amados hermanos al parezor Luis Zambrano en Colón Jorge Sanguino y uy Dios mío todos los que nos han llamado y nos han enviado mensajes Dios les bendiga bueno será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes pidámosle al Señor que Él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Salí e Isidro Abraham en buena música nosotros nos vamos escuchando Radio Natividad ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó De Fiesta en el Cielo con los 3 o la 2 ahí Gracias por ver el video.